Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex, aquí estoy jugando a Pokémon Blanco y en el episodio de hoy vamos a pasarnos la Ruta 4 Bueno, ya estamos en verano en unos días estaré de vacaciones y tendré más tiempo para esta serie Bueno, no he podido no he podido hacer el evento de Vistini porque el antivirus no me deja descargar el Pokésaf y no hay manera alguna Pues bueno, el evento lo dejaré para después Por ahora vamos hacia la Ruta 4 Y bueno, que hacía mucho que no jugaba esta serie así que perdón si me olvido de alguna cosa Pero bueno Como ya he dicho, en verano tendré más tiempo para jugar Bueno, ahora tenemos que combatir contra Abel Hombre, no creo que podamos romper un panel electrónico con un simple combate Bueno Herdir Bueno A Herdir puedo vencerlo fácilmente con Pick Knight Pero me baja ataque con Intimidación Bueno Le haré Empujón Derribo No importa mucho Voy a hacerle Nitro Carga Me da igual que uso una Super Poción Porque Nitro Carga Va a quitarle lo suyo Igualmente Le he quitado como la mitad Voy a hacerle de nuevo Nitro Carga Y ya está, vencido Y con más 2 de velocidad Pero con menos 1 de ataque Munna Bueno Como tengo más 2 de velocidad no me apetece mucho cambiar Por ahora voy a hacer el Nitro Carga Cerca Bueno, esto me da igual No tengo ningún movimiento en común con Munna Ah, la otra Super Poción Pues me da igual Voy a hacerle Ascuas Esto lo podrá aguantar muy bien Anda Pues no tanto porque le he quitado como más en la mitad Le hago Ascuas de nuevo Y ya está, vencido Pampur Bueno Con este tengo que tener un poco de cuidado Porque es el tipo de agua Pero igualmente con empujón podré Vencerlo Bien Perfecto Un golpe crítico que me ha venido genial Ya solamente le queda a Servain Y a Servain Voy a vencerlo con Nitro Carga Mejor que con Ascuas Ciclono Ciclonojas Bueno, me da igual Voy a hacerle Ascuas Acierto y lo derroto Y ya está Con esto acaba el combate Bueno Ya estamos en la ruta 4 Si, me acordaba del nombre Mira con atención al color de la arena ¿Ves? La arena de color más oscuro Pues ahí Es donde Los Pokémon están escondidos Vale Voy a poner un momento a Sandile Al principio Para entrenarlo Me había dejado ahí ese objeto Precisión X Ninguno se resiste a los encantos de mi anzuelo Vamos a combatir con estos Pokémon que acabo de pescar Hombre Si acabas de pescarlos No creo que sean muy fuertes Masculin Bueno Voy a hacerle Mordisco Genial Me hace Mordisco primero Pero me da igual Yo le voy a quitar muchísimo más Encima la tormenta de arena Le zarandea No me jodas Por favor No me jodas Aquajet Venga ya Hombre Me ha quitado muchísimo A pastar Y gano Ataque con autoestima Si pero Ahora que voy a hacer Con los PS En la zona roja Joder tío Putas flemas Tendré que utilizar a quemador No tengo nada contra los Pokémon de agua Es una pena Vale A Basculin voy a hacerle empujón Venga ya Hombre Solo dos golpes Igualmente no creo Que me pueda hacer mucho daño Vale A Basculin vencido Y Dark Trail Ya está en nivel 25 Y voy a aprender con Antonio Pero paso de ponérselo Sinceramente Y ya está He ganado a pescador Rainer O Rainer O como se llame Que no lo he visto bien Bueno Voy a coger Ahora una super poción Para curar a Dark Trail Epa Que buena pieza A ver si ha habido suerte Y es una ganadora Bueno Pues desde luego No va a ser una ganadora Contra mi Sandile Genial Un equipo entero de Basculins Seguro Lo estoy viendo venir Un equipo entero de Basculins Fijo Que son cuatro Basculins Y me van a tocar muchísimo Los cojones con Aquajet Pues soy más rápido Y lo he hecho de retroceder Así que no me importa Mucho Buena baza Y encima Voy ganando ataque Así que no me va a ir tan mal Después de todo Otro Basculin Espero que no vayan aumentando de nivel También nivel 16 Voy a hacer el emordisco Pero me hace Aquajet en primer lugar Maldita sea Por favor No me jodas Que me ha quitado Más de la mitad Pero puedo vencerlo de un golpe Bien Bien Vamos bien Basculin Tío Que putada Que tenga un equipo entero De Basculins Espero que no me toquen mucho Los cojones Vale Mordisco No es nada Voy a hacerle mordisco Yo también Y lo venzo de un golpe Pues la habilidad autoestima Está bastante bien Porque me va dando ataque Y con esto puedo ganar Sin problemas Ya solamente le queda uno Voy a hacerle mordisco No perdón Buena baza Mejor Y ya está Vencido Y ya me da igual Ganar un poco de autoestima Porque Ya he ganado el combate Y estoy al nivel 26 Vale Un Sandile Pues nada Voy a hacerle Mordisco Y también Bucle Arena Super Ball Timple Bueno Timple No va a poder hacerme mucho Voy a hacerle Voy a hacerle Mordisco Me hace disparo lodo Pero me da igual Porque además La tormenta arena Va a vencerlo En este turno Eso es un problema Porque no voy a ganar Ataque con autoestima Pero bueno No me importa mucho Sigo efiendo más rápido Y le hago mordisco Y lo venzo de un golpe Me gusta llevar una vida dinámica Un roguenrola Bueno Como tiene robustez Creo que es mejor Hacerle primero mordisco A ver si logro que retroceda Pues nada No ha retrocedido Y solamente le he quitado Como la mitad Ahora voy a hacerle Bucle Arena Y con esto voy a poder vencerlo Y con esto voy ganando ataque Timbur No sé Creo que he debido de cambiar Me hubiera venido mejor Haber cambiado La verdad Vale Venganza No me importa mucho Voy a hacerle Nitro carga Y lo he vencido De un golpe Vale Perfecto Otro roguenrola Bueno pues para otro roguenrola Mejor voy a hacer Algo mejor Mejor el método de empujón Definitivamente Porque con Sandile Me podría costar un poco Está muy bien empujón Porque da varios golpes Y se puede saltar Habilidades como robustez Bueno Paso de combatir Contra un Sandile ¿Qué más otros somos los operarios? Vas a ver Qué músculos tengo Me da igual los músculos que tengas Lo que importa aquí Son los Pokémon Timbur Bueno Probaré a hacerle Buclarena Y vamos a ver Lo que pasa Bueno Le he quitado bastante Lanzar rocas No me va a hacer nada Y entre Buclarena Y la tormenta arena Ya está casi debilitado Por aquí cerca Había un sitio Donde podías curar A tus Pokémon Vamos a ver Si llego pronto Y puedo curar así A mis Pokémon Porque estoy empezando a debilitarme Y no quiero perder A ver Por donde Pero también Creo que por aquí Había objetos A ver Voy a coger el Zauri Mejor lo asigno A ver si hay algún objeto Me gusta bastante el Zauri en este juego La verdad Darumaka Bueno Ya lo atrapé De la que estaba atrapando Un Sandile Voy a hacerle Buclarena El Broto no me quita nada Y la tormenta arena Lo vence MT41 Tormento Pero donde está el objeto Vale Parece que está por aquí Si Ahí está Eter Vale Vamos a salirnos De este sitio Ey Un momento Otro objeto Pero donde está No se No parece que esté por esa parte Le he hecho buena base Sin querer Bueno No me importa mucho Venga ya Hombre Colmillo Igneo Casi me debilita Estúpido Darumaka Bueno Nivel 27 Mejor pongo al principio A quemador Y sigo entrenando con el repartir experiencia Por lo menos hasta que pueda curar a mi equipo Darumaka Darumaka Vale Con este Darumaka No voy a tomarme Ningún problema Voy a hacerle Desenrollar Y lo voy a vencer de un golpe Ya estoy casi al nivel 30 Ya estoy casi al nivel 30 Hiperloción Bueno Vamos con el Zauri Tío De verdad Los Pokémon salvajes Llegan a ser muy cansinos En algunas zonas El desierto Está plagado de ellos Completamente Pues parece que está por ahí abajo Tío De verdad Los Pokémon salvajes Son muy pesados En algunas zonas Es que Este lugar está como Completamente plagado A cada paso que doy Sale un Pokémon salvaje Y es que ya me está desesperando Llega a desesperar Bastante Joder Estaba a punto de salir Y otra vez Qué pesados Pueden llegar a ser En serio Es que ya deja De divertir Ya pasa a estresarme Que salgan tantos Pokémon salvajes No me traje ningún repelente Porque quería entrenar Pero es que esto ya es demasiado Es que una cosa Es que salgan a veces Pokémon salvajes Y otra cosa es que A cada paso que des O a cada dos pasos Te salgan Pokémon salvajes Es que ya llega a ser Muy pesado Ahí está Una Ultra Ball Vale Pues nada Voy a volver A donde estaba Un objeto oculto A ver Dónde está Ahí está Una perla Bueno Voy a curar A mi equipo Y nada Ahora que ya está Mi equipo curado Puedo poner Al principio A Sandile Y le dejo El repartir Experiencia Por si acaso Ahora ya estamos Molestando otra vez Pokémon salvajes Es que hay que ver Lo pesados Que pueden llegar a ser En algunas zonas Bien Entre el bucle arena Y la tormenta de arena He ganado Bueno Como este episodio Ya me ha quedado De unos 20 minutos Voy a dejarlo por aquí Bueno He explorado la primera parte De la ruta 4 Tampoco está tan mal En el siguiente episodio Pues Acabaré de explorarla Y llegaré hasta El desierto No recuerdo muy bien El nombre Pero bueno Ya lo veremos En el siguiente episodio Bueno amigos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Este episodio Y hasta el próximo vídeo